Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos Y que tu blusa adora sentimientos que respiras Tendrás que comprender que no conozco tus miedos ¿A dónde estén me llores? Y que jamás podré quitártelos si al hacer no me descargas No quiero soñar ni de esas mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me caques suavemente Me compartas de acuerdo con lo que te dicta cada momento No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me caques suavemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!